Preste mucha atención, son 200 mil dólares que se pierden al día por los vuelos cancelados debido al mal tiempo en el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos. La falta de un sistema de aproximación ILS viene generando millonarias pérdidas. Este menores ingresos abarca las pérdidas por los taxis, el consumo de combustible, obviamente pérdidas de menores ingresos para restaurantes, menores ingresos para hospedaje, centros de hospedaje y eventualmente algún menor ingreso a visitar a los centros arqueológicos de la localidad. Es decir, es una pérdida importante, como son varios días ya nos imaginamos, si solo en cinco días de pérdida total, cerrado el aeropuerto, significaría más de un millón de dólares si solo cinco días. Según la gerente de Transportes y Comunicaciones, Mireia Urrelo, el 3 de mayo la Comisión de Transportes del Congreso de la República sesionará en Trujillo para acordar la adquisición del sistema que ponga fin a este problema. Francisco Huerta, decano del Colegio de Economistas de la Libertad, espera que la reunión a que actuarse no sea un saludo a la bandera. Sí, es plena responsabilidad de la burocracia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Corpac, ¿no es cierto?, que es el ente que regula, que haga su trabajo, que realmente vea que todos los aeropuertos del país están con óptimas condiciones para dar un buen servicio, e ir pensando, como decía, una infraestructura ya por los próximos años, y no esperar ya cuando después se den cuenta que un activo ya no es tan útil y comience recién el proceso a pensar, ¿no? El especialista en economía también aseguró que hace falta un segundo aeropuerto en la libertad para dinamizar el turismo y flujo de visitantes que el año pasado llegó casi al medio millón. Hay que evaluar en un contexto de un macro estudio, de un plan maestro, si realmente el aeropuerto en el mediano y largo plazo será útil, ¿no es cierto?, para las nuevas demandas, la tercera etapa de Shaimochi, inversiones privadas en otro lado, si vale la pena hay que evaluar si no podríamos evaluar el aeropuerto, tener un nuevo aeropuerto, además de tener un nuevo aeropuerto que satisfaga para los próximos 15, 20 años. Hay que recordar que desde hace dos semanas se vienen cancelando vuelos por el mal tiempo, o mejor dicho, porque nunca se tomó la importancia de la adquisición de tecnología, que ayuda al aterrizaje de las aeronaves en condiciones climáticas no muy favorables.